Quédese ahí para que se entere, para que se informe y se forme su propia opinión. Gracias también a quienes nos ven a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones con todas sus plataformas digitales. Gracias a nuestros hermanos dominicanos en el exterior que prefieren a esta hora conectarse a través de YouTube. Luna TV y Luna TV Azul, Luna Azul TV. Por ahí nos pueden encontrar con todas nuestras opiniones y puntos de vistas. ¿Cómo está José García Morel el día de hoy? Vamos bien, vamos bien. ¿Va bien? Sí, el presidente le entregó 4 mil millones de pesos a la Policía Nacional, Meyo. Eso es bueno, buena noticia. Y hoy se destapan la comandancia de Licey, la de Gurabo y la de Puñal, prácticamente en bancarrota. Por eso lo había metido yo al comandante de Gurabo, señor director. ¿Y por qué? Si él dijo la verdad. ¿Qué verdad? Pues no tiene nada que estar durmiendo en el suelo, que no hay dinero ahí ni para papel de baño. Dice que la camioneta que hay está pichada. Pero que hay camionetas nuevas. A Licey le mandaron dos camionetas nuevas cuando el atraco a la Asociación Moncarna de Ahorros y Presta. Y varias motocicletas. Y ocho motocicletas. Dice ahora en Licey que nada más hay dos motocicletas. Y las otras las vendieron. Y la camioneta que estaba ahí dice que se la mandaron para Gurabo. Y que en Puñal tampoco hay nada. Pero oiganme, señor director, si a mí me hace eso un coronel de puestos en la zona, preso lo mete. Inmediatamente preso. Preso lo manda a buscar. No puede decirlo a la prensa. No es que no puede decirlo. Tiene que quedarse callado. Es que usted tiene que decirme a mí dónde usted me metió las camionetas y los motores. Que se le mandaron desde la comandancia directa. ¿Cómo que Licey al medio no tiene camioneta? Con razón yo estoy sintiendo hace unos días que por ahí no están patrullando. Y la seguridad por cuadrante en Santiago. No, porque eso es un piloto. Es un plan piloto. Eso no se está aplicando en todas partes todavía. Eso es en la capital. Y luego veremos el resultado que eso arroje. A Santiago. Y luego hicieron un desfile. ¿A qué sectores? Yo no sé, pero en Santiago. En el área metropolitana, en el casco urbano. Seguridad por cuadrante está en Santiago. De nombre. De nombre. No, 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 no. La seguridad por cuadrante. ¿A dónde que están ellos? En el downtown, en el casco urbano. Eres más malo. Yo creo que tú a ti hay que meterte con el de Jurabo, el coronel también. Y me andaste para la capital preso con él. Óigame, a Jurabo le hicieron un atraco en un supermercado. Ya el de puñal todo el mundo lo conoce. Y en Licei atracaron a un mensajero de una empresa y le quitaron un millón de pesos. Le partieron un brazo. Y no hay camioneta ni hay motocicleta. Entonces dice supuestamente el comandante de Licei que ellos no pueden hacer nada porque la única guagua que tiene, tiene la goma pichada. Y tiene dos motores funcionando que ahí no hay vehículo. Pero con un neumático pichado, José, eso es algo sencillo. Eso es quitar el neumático y arrancar para una gomería. Bueno, y él es gomero. Él es gomero. Yo no soy gomero y a mí me pasa eso y yo apeo, apeo eso. Y ahí la desarmo y la llevo y la tapo. ¿Por qué te estoy diciendo? No sirven ni para eso. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué te estoy diciendo que el coronel de Gurabo debería estar preso a esta hora inmediata? 30 días arrancamos. A la hora que salió esa información debería estar preso el coronel de Gurabo. Porque él es el que maneja a Licei Almedio, a Puñal y a Gurabo. Sí, porque es el inspector de esa zona. Entonces tú no me puedes decir a mí que tú tienes un municipio con 7, con 8, no, 11 bancos sin una unidad móvil. Pero solo en Gurabo hay 4 bancos. Solo en Gurabo, en la Luperón hay 4 bancos. No, no, pero Licei tiene... Y cooperativas. Licei tiene 10, 11 bancos en el centro, en menos de un kilómetro. 11 bancos. 11 bancos en menos de un kilómetro. Lo tiene Licei. Y no hay una camioneta de la policía. Y me dice el inspector... Oye, que te estoy... Atención, Eduardo Alberto, usted es mi hermano, mi amigo. Me dicen que Ascona amaneció encabronado hoy con todo eso. ¿A Dios? ¿Por qué tiene que...? Llegó dando patadas. Pero que no. A comando Sibao Central. Es que no hay que patadas. Dando patadas. Yo hubiese cogido el escritorio y voy y le doy a llave. Que encángelo, tío, arriba. De sombrero se lo pone. ¿Por qué cómo tú me dices a mí que dos, tres municipios, Puñal, Gurabo y Licei, están prácticamente desarmados? Porque no tienen... Licei tiene dos motores. De ocho. ¿Eh? ¿Qué quién quiere irse? Que se lo lleven medio de ahí. No, no se quiere ir. ¿Es de Gurabo? No, ese no se quiere ir. El coronel que está en Gurabo no se quiere ir, ni quiere que lo saquen tampoco. Gurabo es bueno, mello. Ajá. Gurabo es bueno. Ajá. Ahí están los ricos de este pueblo. No te pone a averiguar. Ahí están los ricos de este pueblo. Te vamos de ese dato. Verifica cuántos meses tiene ahí el inspector de Gurabo. Es bueno, sabroso. Esto es lo que te estoy diciendo con esto. Con eso no se relaja. En momentos en que el presidente de la república ha intervenido la Policía Nacional, en momentos en que el presidente de la república está despachando con el director directo de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, que un coronel venga a dañarle la vaina. Que Pepe Vila, que es el comisionado para la reforma de la policía, tiene una habitación en el palacio de la policía para no tener que moverse de ahí. ¿Qué ahí? Que pernota ahí. A Pepe Vila lo sacan una mano de ahí. ¿De la habitación ya? De el otro comentario que nosotros hicimos. ¿Te ha vuelto a ver a Pepe Vila? Ahí la voy a presidente. Pero me dijeron que tiene una habitación ahí. No, ¿qué habitación del diablo ahí? ¿Él pernotaba ahí? ¡No! ¿Él pernotaba? Ahí nada más tiene una habitación. Me dice que... El director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten. Tenía una Pepe Vila ahí. No, no, no. Y pernotaba ahí que sí, José. Que no. Que no. Que el dato de que sí. Que no. Se quedaba algunas noches ahí. Ah, eso también le daban una bola. Sí. Pero Eduardo Alberto Ten. No, no, no. Pepe Vila ahí lado. No, no. Hermano. Duelve a Sibes. Hágame caso. Duelve a Sibes. Como la guinea tueta. Adiós. ¿Dónde está Pepe Vila ahí? A Sibes, director de A Sibes. Me dicen... Ay, es el coronel Valdera. ¿Alguna? ¿Alguna Valdera? El de Gurabo. Claro. El coronel Valdera. Pero que ¿cómo es que Valdera? ¿Cómo es que nunca ha funcionado y que sirve poco? Pero yo te estoy diciendo, ¿cómo el coronel Valdera? Ay, padre. Yo te dije a ti que tiene mucho tiempo en Gurabo. Lo hicieron coronel en febrero. Sí. Coronel Valdera. Como usted con tres municipios, cabecera de Santiago. Laboriosos y muy prósperos. Rico, José. Rico los tres. Rico los tres. Ahí está hablando que el ISEI tiene... Diez bancos. Once bancos en menos de un kilómetro. Que lo mido con cualquiera. ¿Y el aluperón ahí en Gurabo? Entonces tú me estás diciendo a mí que... Todos los bancos tienen sus pensales ahí. Pero cuando al ISEI le robaron en la asociación Mocana de ahorros y prestos. ¿Todo el mundo se acuerda de ese robot? Sí, pero eso se resolvió a la brevedad. Agarraron la banda. Eso se resolvió a la brevedad. Cuando eso le dieron dos camionetas y ocho motores. ¿Cuántos le dieron? Dos camionetas y ocho motores. Y eso se resolvió. El que está en el ISEI dice hoy que lo que tiene son dos motores y una camioneta con dos gomas pichas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!